Así piensa, Frédéric Martínez, el bachata. Yo pienso que Elvis Martínez, el jefe, está dando la cara por la bachata. Desde el detalle de la ropa, sus músicos, lo histriónico, lo versátil, lo dinámico que muestra Elvis Martínez, el jefe. Cuando hablamos de Elvis Martínez, hablamos del artista de la bachata. Cuando hablamos de Elvis Martínez, hablamos del artista más importante del género. Elvis Martínez, el jefe, constituye la cara de la bachata. Pregúnteme por qué. ¿Quién dio la cara en premio a lo nuestro por la bachata recientemente? Elvis Martínez. Premio Juventud, Elvis Martínez. Billboard, Elvis Martínez. Cuatro soberanos. Y ese se lo ganó el ganado. Y yo di la cara por él porque creo en que su público simpatiza por su música. Elvis Martínez, donde quiera que toca, deja a gente afuera. Los hechos hablan por sí solos. 25 años de vida artística. Nadie está por encima del jefe, el camarón. El rockero de la bachata, porque invierte en su carrera. Pero ¿y dónde tú dejas, Jochi Rodríguez? Déjame un camarazo aquí, para que ustedes vean quién es un gran artífice del éxito. Mi hermano Jochi Rodríguez, que sabe que lo amo, que lo respeto. Silencio en el estudio. Que lo admiro. Jochi Rodríguez. Sus hijos me dicen, tío, ha sido un gran soporte. Viquero, Maluma, Prince Roy. Miren esta fotografía. Gran parte del éxito de Elvis Martínez, el jefe, se lo debe a ese hermano mío que sabe que lo ama con lo respeto. Y que mi familia le agradece todo lo que ha hecho por mí y en nombre mío. Jochi Rodríguez es el manejador de Maluma. Prince Roy. Viene de Huicín y Yandel. Jochi Rodríguez es el responsable de gran parte del éxito. Gracias, Melma. De Elvis Martínez, el jefe. Camarón, no te tocaría ni con el pétalo de una rosa. Jochi, el día que te falle, prefiero con una pistola y dame un tiro. Bendiciones y lo amo y voy a ustedes. Así piensa. Frédéric Martínez, el pacha.